¡Hola chicos! Bienvenidos al canal Jura. ¿Tú verdad? Estoy súper emocionada porque estamos en el restaurante Camp Manel, que ya entrevistaremos a Carles Flinch. Ya estoy dentro del restaurante y ya estoy con Carles Flinch. Hola. Hola Jura, ¿qué tal? ¿Qué tal de que este restaurante está abierto? Hace 40 años este año. ¿Cuántos días has estado emocionando con tu padre? Días muchos. Muchos, ¿eh? Muchos días. Ya lo sé. Pero de años... Pues mira, yo estoy aquí desde el año 93. Mi padre se jubiló en el 2010-2012, pues casi 20 años he estado con él, sí, mano a mano. ¿En qué edad empezaste a cocinar? Pues yo creo que empecé a los 15 años. Empecé a entrar en la escuela de hostelería y entonces empecé a descubrir que esto de la cocina pues me apasionaba. Y ahora tengo 46, pues mira, hace 32 años ya que estamos en la cocina y cada día aprendiendo... Es mucho. ¿Puedes explicar alguna nota de cuándo estudiabas? ¿De cuándo estudiaba cocina? Sí. Pues mira, éramos un grupito de 12 o 15 en nuestra clase, y éramos muy traviesos, muy traviesos, muy traviesos. Y un día le escondimos el traje de cocina al profesor de cocina y empezamos la clase una hora y media más tarde. ¿Y qué le dijo? ¿Algo al profesor? Se enfadó, se enfadó con nosotros. Y nos castigó, claro. Porque nadie quiso darse por la piel que te había sido, y entonces pues nos castigó a toda la clase. ¿Te has formado en algún otro país? Bueno, pues cuando acabé de estudiar me fui a España, a Cambril, estuve en San Sebastián, estuve en Francia, estuve un poco aprendiendo, haciendo estaches y haciendo de becario en otros restaurantes y aprendiendo un poco. ¿Chef has colaborado? Con muchos, tengo muchos amigos, y hacemos cosas juntos y hacemos salidas. Eres amigo de tus amigos, me han contado. Sí, soy muy amigo de mis amigos. Pues los amigos hay que cuidarlos, ¿eh? Pero los compañeros como chefs de cocina o colegas de profesión, pues también me entiendo muy bien y también hacemos cosas juntos y... Y bueno, lo pasamos muy bien. Ya. Y aprendemos unos de otros también. Eso está muy bien. A mí me gusta tener que gastar. Pues ahí encontramos. ¿Con cuál es con el que has aprendido mal? ¡Ay, más! Con el chef que más he aprendido más, pues ha sido con mi padre. Porque ha sido un chef que ha sido el que me ha puesto un poco en camino en este oficio. Y podría decir que con el que más he aprendido ha sido con él. Al menos he aprendido lo que es la base. ¿Y con él medio-medio? Medio-medio no. Pues pues con todos aprendes y todos te aportan y todos vas cogiendo tu personalidad dentro de la cocina. Pero con el que más con mi padre. ¿Tienes alguna experiencia divertida en la cocina? Sí, por supuesto. Un día estuve haciendo un arroz sin arroz. Estaba en la paella, en el horno, con mucho caldo, con mucho caldo. Y pasaban los 20 minutos y no se secaba. Porque no había nada. Una entrevista de que hiciste algo. ¿Qué? ¿Algo de qué? ¿Alguna trastada que había hecho? Sí. Dilo, en serio, cuéntalo. ¿Pero qué? Yo no he sido trasto, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué me lo han dicho? ¿Sí? Sí, me lo han dicho. Han chivado. Sí, me lo han dicho. Que cuando era pequeñito. Dímelo en serio. Tenía pipí. Y me hice pipí encima de un flané. ¿Por qué? No lo sé. Porque no sabías dónde era el baño. ¿En qué te inspiras para cocinar tus platos? Bueno, me gustan mucho los productos de temporada. Entonces, lo que me inspiran los platos, o cuando hacemos o creamos algún plato, pues me inspiran los productos que nos da la naturaleza en cada momento del año. Cuando hay setas, me gusta cocinar con setas. Cuando hay trufa, con trufa. Cuando hay las chicoyas que salen ahora en primavera, pues con chicoyas. Y cuando es un poco la época, pues de ir jugando un poco los productos de temporada. Y eso es lo que nos inspira y lo que hacemos los platos según la marcha del año. ¿Tienes mujer y hijos? Sí, tengo una mujer y tengo dos hijas. Una de 18 años y una de 15. ¿Cuál es el plato que te gusta hacer? ¿El plato que más me gusta hacer? Sí. Me gusta mucho cocinar con productos de caza o con carne y hacer posguisados y cocina de esta de chuchu, ¿sabes? Que la tienes que ir personalizando y guisando poco a poco y con paciencia y con mucho cariño y mucho amor. ¿Te gusta hacer el postres? A mí sí. Cuando acabo de comer me encanta el dulce. No, la verdad que sí. También me gusta un poco la pastelería. Pero soy más de cocina salada que de cocina dulce. ¿Crees que los niños comen saludable? Lo que las encuestas y las estadísticas dicen que en los países desarrollados como son los nuestros, los de nuestro entorno, los niños comen bastante saludable sobre todo en las escuelas y en los sitios que comen cada día. Porque las cocinas de las colectividades de las escuelas normalmente están regidas por dietistas y les hacen unos menús muy, digamos, muy equilibrados durante la semana. Luego es verdad que en casa es difícil a veces que los niños coman bien o que coman saludable, de forma saludable. Seguir 1 a 10, yo pienso que de manera saludable los niños comen entre un 6 y medio y un 8 y medio. ¿Qué podríamos hacer para cambiar esto? Venir a Camanel cada día. No, yo pienso que forma parte un poco de la educación y de la... Pues igual que se aprende a leer y se aprende a escribir, pues yo me parece que en las escuelas se tendría que también, y pienso que se está ya empezando a hacer, de que se empiece a saber comer y a educar la comida. Un buen desayuno, la buena comida, una buena merienda y una buena cena. Y que sea todo equilibrado y que los niños puedan comer y que deben comer, sobre todo, verduras, pescado y cosas que les aporten para su integración física y mental. ¿Cuál sería el premio que te gustaría tener? ¿El premio? Pues el que tengo cada día. La satisfacción de ser feliz y que los de mi familia sean felices, mis amigos sean felices, y de hacer feliz a mis clientes. Ese es el mejor premio. ¿Qué significa tu familia para ti? Bueno, mi familia es un puntal importante, porque ha sido la que también me ha hidrado, la que me ha inculcado en los valores, en la educación. Y entre todos, pues bueno, siempre me he sentido muy apoyado por mi familia. Bueno, ¿qué diríamos al nostre fill, que ya lo sápiga? Bueno, que lo haga muy gusto, que ya lo haga. Y que nosotros siempre lo apoyaremos. Y como a fill es magnífic, es trabajador, es buena persona. Ell ya lo sabe. Todos los filles son bons. Ell i jo xoquem molt, però al final, me l'estimem molt. Ell ya lo sabe. Ya está, no tengo nada más que decir. Porque si no, lo diré emocionada y no. M'estima más haberle dicho lo que diría y dije. Així. T'estimem molt. Va, diem-ho junts. T'estimem molt. ¿Te ha parecido la sorpresa? Muy chula. M'ha agradat molt, eh. Moltes gràcies, Jura. Ha sigut molt emocionant i molt chula. Tus padres siempre estarán junto a ti. Yo junto a ellos. Nos quedo mucho. Gracias, Jura. De nada. Ooooooooh. 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 ¡Gracias!